Bienvenidos a Descubriendo la Identidad Artificial. Hoy vamos a ver el primer vídeo de la lógica difusa. Hasta ahora, toda la lógica que hemos visto, como decíamos, en vídeos anteriores, no han tratado el tema de la incertidumbre. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el enfoque lógico. El enfoque lógico es como demasiado rígido. Lo que hace es que, al final, tenemos que tratar con mundos en los cuales no hay incertidumbre. Entonces, eso siempre ha sido un gran problema en este tipo de enfoques. ¿Cómo se ha tratado otras veces? Bueno, existen diversas técnicas. Incluso, aunque al día de hoy se puede mezclar lo que es la probabilidad con el enfoque lógico, también se ha utilizado otras técnicas y, de hecho, era muy famoso el uso de los factores de certeza para el tratamiento de la incertidumbre. Pero, con el tiempo, bueno, pues se desarrolló un enfoque en el cual, porque todos eran como añadidos a la lógica, a lo que ya existía, ¿no? Pero, con el tiempo, se definió un enfoque más directo para tratar la incertidumbre. Es una lógica multivaluada, ¿vale? Llamada lógica difusa o lógica borrosa, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues para empezar a definir lo que es la lógica borrosa, nos tenemos que ir un poco a lo que es la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Realmente, cuando nosotros estamos afirmando algo, cuando nosotros realmente afirmamos algo, realmente lo que estamos haciendo es como dividir el mundo en dos áreas diferentes, ¿no? Por un lado está, bueno, pues todos aquellos objetos que pertenecen o sentencias que son verdaderas, ¿de acuerdo? Que estarían dentro de lo que sería este, por así decirlo, este conjunto, o sea, todo lo que hay aquí dentro, pues sería verdad, ¿de acuerdo? Y todo lo que está afuera, pues sería falso, por así decirlo, ¿no? Y hay un borde muy nítido, muy claro, en el cual, pues define claramente qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. Por un lado que tenemos dos valores, solamente tenemos dos valores, puede pasar que un elemento esté dentro del conjunto o esté fuera, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, decimos, yo qué sé, si por ejemplo estamos definiendo en lógica a primer orden, pues los hijos de una pareja, bueno, pues aquí dentro estarían, por así decirlo, las personas que son hijos de esa pareja y fuera estarían todas las personas del mundo que no son hijos de esa pareja, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, eso lo podemos simbolizar, como digo, como es un conjunto de forma tradicional en el cual ese conjunto solamente tiene un único umbral, ¿de acuerdo? Si definimos este borde como umbral, en el cual, bueno, pues está muy claro qué elementos están dentro y está muy claro qué elementos están fuera, ¿de acuerdo? Eso no permite, como decíamos antes, el tratamiento de la incertidumbre, porque ¿qué pasa cuando tenemos aquello, ¿no? Como decíamos en el vídeo anterior, por ejemplo, si nosotros estamos definiendo, estamos basándonos en la altura de las personas y definimos, Juan es alto o Beatriz es baja, ¿vale? Realmente, eso es porque a lo mejor ellos, uno es muy alto y la otra es muy bajita, pero ¿qué pasa cuando tenemos personas que no son, que están intermedias, ¿no? Que no son ni altas ni bajas, ¿qué hacemos? Definimos una altura a partir de la que es alta, ¿no? Por ejemplo, 1,65, ¿no? Si tienes menos de 1,65, eres bajo, si tienes más de 1,65, eres alto, pero claro, ¿qué diferencia hay entre una persona que mide 1,64 y una que mide 1,66? Realmente apenas hay diferencia, ¿no? Hay un par de centímetros en la baja de diferencia, ¿no? En cambio, a una estamos diciendo que es baja y a otra estamos diciendo que es alta, ¿no? Y estamos equiparando al de 1,66 con el que tiene 2 metros, ¿vale? Y el que mide 1,64 con el que mide 1,50, ¿no? Entonces, realmente, es como, ¿dónde definimos realmente ese umbral, no? Que en un momento decía, bueno, pues es 1,70, pero tenemos lo mismo, ¿no? O sea, 1,71, 1,69... O sea, es muy difícil, ¿no? Realmente definir un umbral, un punto en el cual podemos afirmar una cosa u otra, ¿no? Entonces, eso nos pasa precisamente porque realmente estamos actuando con lógicas que no permiten la incertidumbre, no permiten más de un... de dos valores, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es, como ya podéis empezar a imaginar, es definir dos umbrales, ¿vale? Y eso se le llama conjuntos difusos. Un conjunto difuso es aquel que define no un único umbral, ¿vale? Un único borde, por así decirlo, sino que define dos bordes. Uno interior, que lo he puesto aquí, como este, que es continuo, ¿vale? Y uno exterior, que es discontinuo, ¿de acuerdo? Realmente, lo de lógica borrosa o difusa viene precisamente por este, por este margen que aparece aquí entre ambos dos umbrales. ¿Por qué? Porque realmente los elementos que están fuera de los dos umbrales, o sea, el elemento que estuviera aquí, ese se puede afirmar categóricamente, o sea, se puede afirmar con seguridad, que no pertenece al conjunto, ¿vale? Los elementos que están dentro del primer umbral, estos que están aquí, que por eso lo he puesto sombreado, en gris, igual que este, esos se pueden afirmar categóricamente, o sea, se puede afirmar con seguridad, que están dentro del conjunto. Pero luego hay una serie de elementos que están aquí, entre los dos umbrales, que están más o menos dentro del conjunto, ¿de acuerdo? Si están más cerca de este borde, pues se puede decir que son, bueno, pues más de este tipo. Y si están más cerca de este borde, se puede definir que son más del tipo contrario, ¿no? Entonces, hay una zona intermedia, hay una zona entre los dos umbrales, en la que las cosas, pues, como le he puesto aquí, no son ni blancas ni negras, es decir, hay cierta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la altura, pues una persona de dos metros, lo podemos incluir directamente dentro del conjunto, o sea, dentro del interior del conjunto, del umbral interior, porque una persona de dos metros es una persona alta. Y una persona, imaginaros que, mira, 1,45 es una persona muy bajita, y entonces la podemos sacar aquí fuera, claro, sin ningún género de dudas. Pero, ¿qué pasa con una persona de 1,65 o de 1,70? Bueno, pues que estarían aquí, estarían en esta zona. Si, por ejemplo, una persona de 1,80 estaría más cerca, ¿vale? Estaría aquí, más cerca de lo que es ser alto, y una persona de 1,55 estaría aquí, más cerca de ser bajo, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? El definir un borde, una zona, ¿vale? Entre dos umbrales, en las cuales las cosas, pues no son ni una ni otra, sino que, bueno, pues tiene un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Esto simplemente es una serie de gráficos que vamos a utilizar mucho en la lógica difusa, y los he querido poner así para compararlos con sus conjuntos, ¿no? Realmente esto es, bueno, pues toda esta zona que está afuera, ¿no? Pues en principio tendría un valor 0, imaginaros, ¿no? El valor este de verdadero o falso, falso, ¿no? Tendría un valor 0. De pronto, en cuanto avanzamos, ¿no? En cuanto avanzamos, ya pasamos directamente a, pum, o sea, hay un solo umbral, entonces pasamos directamente a valor 1. Porque las cosas o son falsas o son verdaderas, ¿no? Entonces, el que esté aquí, muy cerca del borde, pero el que esté fuera, sigue siendo 0, y en cuanto pasa ese borde y está ya aquí, aunque están muy cercanos uno de otro, están muy cerca uno de otro, pero uno vale 0 y otro vale 1, ¿de acuerdo? En cambio, en este gráfico es diferente. Como hemos definido dos bordes, este iría aquí y este iría aquí, ¿de acuerdo? Aunque no lo he puesto la línea, pero estos irían aquí, y este iría aquí, y este iría aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí el valor 0, pero a partir del primer umbral, ese valor empieza a subir, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Entonces la diferencia entre el que está aquí y el que está aquí es muy poca. Porque el que está aquí, su valor es 0, y el que está aquí a lo mejor es 0,1, y el que está aquí es 0,2, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, en este caso, el borde lo he puesto lineal, ¿vale? Pero podría ser un borde sigmoidal, ¿vale? Que es aquí redondeado y aquí redondeado, ¿de acuerdo? O sea, si tiene aquí una pequeña redondez y aquí otra pequeña redondez, se llama borde sigmoidal, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no me ha quedado matemáticas. Pero, en definitiva, es eso, es decir, nosotros, realmente aquí es 0, aquí sería 0,1, 0,2, 0,3, así, hasta que poco a poco llegamos hasta el 1, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona, como veis, por eso he puesto el degradado de blanco a gris, ¿de acuerdo? En esta zona, entre este de aquí y esta línea punteada que he puesto aquí, bueno, pues ahí los valores estarían intermedios entre 0 y 1. Por eso se dice que es lógica multivaluada. Porque no solamente tenemos 0 y 1, sino también tenemos valores intermedios entre 0 y 1. Llegamos aquí y todos estos elementos, pues, están indudablemente dentro del conjunto. Cuando llegamos aquí, pasa lo contrario. Según vamos avanzando, pues, los valores van decreciendo, ¿vale? 0,9, 0,8, 0,7, así, hasta que llegamos a 0,1, 0,05, etc. Hasta que llegamos a 0 de nuevo, ¿de acuerdo? Como digo, para simplificar las matemáticas y para simplificar todo, pues, se suelen utilizar, y simplificar los cálculos y demás, se suelen utilizar bordes rectos, ¿de acuerdo? O sea, lineales, por así decirlo. Pero también, ahí, bueno, pues se puede utilizar otro tipo de funciones, ¿vale? Que nos permitan, bueno, pues, bordes más suavizados, ¿no? Aquí más suavizados, una curvita aquí, ¿vale? Y aquí otra curvita aquí. Entonces, de esa forma, bueno, pues las transiciones incluso son más suaves. Pero, bueno, eso depende del grado de precisión que nosotros queramos. Básicamente aquí, bueno, pues, lógica difusa es muy típico utilizar, para simplificar todo lo que yo digo, si no se necesita una precisión excesivamente exacta, bueno, pues, se utilizan bordes lineales, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto los conjuntos difusos, vamos a empezar a definir la lógica difusa basada precisamente en este concepto, ¿vale? De doble umbral, de borde, utilizando, sobre todo, estos gráficos, ¿de acuerdo? La lógica difusa, como dije en el vídeo anterior, tiene una serie de, bueno, pues, de ventajas y de inconvenientes. ¿Ventajas? Bueno, pues, realmente nos permite el tratamiento de incertidumbre. Lo que hace es, utilizando herramientas de la lógica, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Mediante conjunciones, disyunciones, negaciones, implicaciones, inferencias, todo eso, lo vamos a poder seguir utilizando, pero con ciertos matices, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, otra de las ventajas es que tiene variables multivaluadas, ¿vale? No solo verdadero o falso, lo que hemos dicho hasta ahora, o sea, nos permite precisamente el tratamiento de incertidumbre mediante, bueno, pues, el uso de múltiples valores dentro de cada una de las variables, ¿vale? ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo vamos a, realmente, a utilizar, dentro de la lógica difusa, el tema de los multivalores, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer definiendo lo que se llaman funciones de pertenencias, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un elemento x, un objeto x, el que sea, y vamos a pasarlo a través de una función, en este caso es una función matemática, es decir, pasamos aquí un valor x, el que sea, el objeto que sea, y pasando a través de esa función nos va a dar un valor comprendido entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Nos va a decir, por ejemplo, si mide 1,45, pasamos aquí 1,45, nos devuelve 0, por ejemplo. Que le pasamos 2 metros aquí, pues aquí nos devuelve 1. Bueno, que le pasamos 1,75, por ejemplo, o 1,70, bueno, pues aquí nos dará un valor intermedio entre 1 y otro, a lo mejor 0,4, 0,5, 0,6, lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que definir una función de pertenencia, ¿vale? Que es, que en definitiva le vamos a pasar, lo que le pasamos aquí es el valor que nosotros obtenemos, ¿vale? La lectura que obtenemos del mundo real, ¿vale? Y nos va a devolver un valor normalizado entre 0 y 1 según hayamos definido, pues, ese conjunto difuso que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, es muy importante, es la base, por así decirlo, de la lógica difusa, las funciones de pertenencia. Tenemos que definir una función de pertenencia para cada una de las características que hemos visto anteriormente. En este caso, nada más como hemos visto uno, el de ser alto, por ejemplo, pero también puede ser el del peso, ¿no? Ser gordo, flaco, lo que sea, o incluso mal, ¿no? Luego ya veremos ejemplos. Hay que decir que la lógica difusa también permite cuantificadores lógicos, o sea, es decir, todo lo que hemos visto en lógica de primer orden, del para todo, existe alguno, etcétera, etcétera, sigue, se sigue utilizando. Luego, al final, la lógica difusa es como una ampliación de la lógica de primer orden, ¿vale? Es una ampliación de la lógica de primer orden, en el cual, bueno, pues, se va a incluir también más de un valor, en definitiva, multivaluada, mediante la función de pertenencia, ¿de acuerdo? Pero, además, permite otra cosa muy importante también, y es que permite los modificadores lingüísticos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, está casi llegando a tal sitio, ¿no? Cuando tú dices, ¿dónde está la tienda tal? Dices, bueno, pues tú te vas hacia tal, por tal calle, y casi llegando ya a tal sitio, bueno, pues ahí un poquito antes está la tienda, ¿no? Ese casi, ese un poquito antes, ¿vale? Que nosotros utilizamos mucho en el lenguaje natural, ¿cómo lo podemos, en un momento dado, introducir dentro de un lenguaje lógico, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto es un casi? ¿Cuánto es un poquito? ¿Cuánto es un rato? ¿Cuánto es...? O sea, ese tipo de bastante, mucho, poco, todo eso, ¿vale? ¿Cómo lo llevamos hacia el mundo de la lógica, por así decirlo? Bueno, pues, la lógica difusa, una de las grandes ventajas que tiene también, es que permite esos modificadores lingüísticos, ¿vale? O sea, en un momento dado, lo que vamos a hacer es modificar las funciones de pertenencia, ya veremos cómo, para incluir esos modificadores lingüísticos, ¿de acuerdo? Para poder computar, por así decirlo, a qué se puede referir cuando decimos casi, cuando decimos bastante, pues son cosas, son modificaciones. O sea, son palabras que se definen de una forma muy ambigua, ¿no? Muy imprecisa, como es siempre, el tema de incertidumbre, ¿no? Bastante, ¿cuánto es? ¿Tantos gramos? ¿Tantos otros? Cuando dices, bueno, pues échale aproximadamente tanto, un par de cucharadas, ¿cuánto es una cucharada? ¿Son 10 gramos? ¿Son 15 gramos? O sea, todo ese tipo de cosas, pues, siempre, pues, lo tenemos en el lenguaje natural, nosotros, como personas, pues, lo hacemos como nos parece, pero, claro, las máquinas, de alguna forma, trabajan con números y eso hay que computarlo de alguna forma, ¿no? Y eso se computa, como digo, se computa, perdón, con temas, bueno, pues, de variables multivaluadas de lógica difusa, ¿de acuerdo? Siempre, como adelanto, os digo que es modificando la función de pertenencia. Pero luego hay una desventaja, hay algo muy importante dentro de la lógica difusa, porque hasta ahora parece que todo es precioso, todo es bonito, todo es genial, pero de pronto nos topamos con uno de los grandes problemas de la lógica difusa, ¿vale? El problema es que hasta ahora las lógicas, como nada, generan dos valores, cuando nosotros afirmábamos P o no P, es decir, la disyunción entre P y su contrario no P, pues sabíamos que eso era siempre cierto, era una tautología, ¿por qué? Porque o era verdad P, o era verdad no P, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros afirmábamos algo, sabíamos que o eso era verdad o era mentira. Entonces, si nosotros hacíamos una disyunción entre ambas, como una de las dos tiene que ser verdad, pues entonces esto siempre era verdad y entonces era una tautología, ¿de acuerdo? Entonces, eso se le llamaba, se le llama la ley del tercio exclusivo, ¿vale? Es el nombre que tiene. Bien, pues esa ley, la del tercio exclusivo, es debido a que nada más que tenemos todos valores posibles. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora tenemos múltiples valores, deja de ser tautología. Y diréis, bueno, pero eso tampoco es de más importante, ¿no? Pues sí que lo es, ¿por qué? Porque la consecuencia de esto es que ya no se podrá realizar inferencias mediante contradicción, que era la base de casi todos los métodos de inferencia, ¿vale? De resolución, el deducción, los tablos, todos los métodos de inferencia que hemos visto hasta ahora, todos y cada uno de ellos, salvo lo de las tablas de verdad, salvo hasta ahora de verdad, ¿vale? Todos se basaban en la realizar inferencias mediante demostraciones por contradicción, ¿no? Acordaros que lo que se hacía era que se afirmaba. Cuando nosotros queríamos concluir P a partir de la base de conocimiento, lo que hacíamos era negar P, la incluíamos dentro de la base de conocimiento, hacíamos una serie de deducciones, resoluciones y demás, y cuando llegábamos a una contradicción, podíamos ya afirmar que la contradicción venía por el hecho de que habíamos introducido P negada. Entonces, P tenía que ser cierta y la podíamos incluir dentro de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso se acabó. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a inferencia, lógica, proposición, lógica, priori o demás, ya se acabó. No nos sirve, ¿de acuerdo? Si realmente podíamos hacernos tablas de verdad, bueno, pues entonces hemos dicho, bueno, las únicas que en un momento dado son tablas de verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que las tablas de verdad realmente es una tabla exhaustiva con todos los valores posibles. Poníamos las variables y poníamos todos sus valores posibles, en cada una de las variables tenía solamente dos valores posibles, verdadero o falso, ¿no? Entonces poníamos todas las combinaciones posibles y ya está. ¿Qué ocurre aquí? Que como los valores son infinitos, no podemos hacer tampoco tablas de verdad. Luego vamos a tener que definir nuevos métodos de inferencia, ¿de acuerdo? Tenemos que definir nuevos métodos. Y ese va a ser uno de los grandes problemas que tiene, por así decirlo, la lógica difusa. Ahí está la clave, ¿de acuerdo? El hecho de que, vale, está muy bien definir todo esto porque esto nos permite definir mundos con incertidumbre, pero ahora tenemos que hacer inferencia con esos mundos. Y esas inferencias son precisamente las que cuestan tanto realizar con la lógica difusa, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior, precisamente, comentaba que según vamos metiendo más expresividad, más características, por así decirlo, más cosas a la lógica, o sea, en este caso la lógica difusa permite realizar, trabajar con más mundos, por así decirlo, con más universos que en las lógicas anteriores, pero eso nos hacía ir perdiendo propiedades lógicas. Y en este caso, por ejemplo, la pérdida de la ley del precio exclusivo es precisamente un ejemplo más de que, según vamos haciendo más expresivo en la lógica, vamos perdiendo capacidad, vamos perdiendo propiedades de los que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la lógica difusa existe un concepto que es el de grado de verdad. Estos son todos los pilares de la lógica difusa. Uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando se enfrenta a la lógica difusa es que suele confundir los grados de verdad que define la lógica difusa con la probabilidad. ¿De acuerdo? La mejor forma, porque se empieza a explicarlo, aquí lo he definido, pero la mejor forma yo creo que se puede ver esta, la diferencia, es mediante un ejemplo. Por eso lo he puesto aquí abajo y ahora lo explico, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por, bueno, voy a leer lo que yo he puesto, a ver si lográis entenderlo, pero ya os digo que yo por lo menos personalmente me costó mucho entenderlo y lo vi antes como un ejemplo que con la definición, pero bueno, hay que poner definiciones, ¿de acuerdo? La probabilidad, la probabilidad lo que nos indica es cómo es de probable que un objeto posea una característica, ¿vale? Si nosotros cogemos a una persona y le decimos, bueno, esta persona, ¿qué probabilidades tiene de ser alta y qué probabilidades tiene de ser baja? Bueno, pues te dice, por la probabilidad de que es ser alta es de un 60% y de ser baja es de un 40%. Pues se ha hecho un estudio de población, frecuencia relativa, ya sabéis, dentro de la zona donde vive, lo que sea, y se determina que hay un 60%, ¿vale? De ser alta y un 40% de ser baja, ¿de acuerdo? Pero realmente esa persona puede ser muy alta o puede ser muy baja, ¿de acuerdo? Luego es, o puede estar entre medias. O sea, lo único que indica son las probabilidades de cada una de las características. Las probabilidades. Ahora, puede ser una cosa o puede ser otra. Lo grado de verdad, que es con lo que trabajamos en Lógica Difusa, es diferente. No son probabilidades. No son probabilidades, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo muy claro. Lo que indica es qué cantidad de una característica concreta posee un objeto. Es decir, lo que hemos dicho antes. Hemos dicho, una persona es baja. Pues una persona de 1,45, ¿qué cantidad tiene de la característica ser alta? Pues 0. ¿Vale? Una persona de 2 metros, ¿qué cantidad tiene de la característica ser alta? Pues 1. Hemos dicho 0. Pero eran personas muy bajitas y uno era una persona muy alta, ¿no? Pero una persona de 1,70, ¿qué cantidad de esa característica de ser alto, por ejemplo, tiene? Pues a lo mejor, tiene un 0,63, por ejemplo. ¿Vale? ¿Eso qué significa? ¿Que hay un 63% de probabilidades de ser alto? No, 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 no. Lo que está diciendo es que, si nosotros definimos dos umbrales, ¿vale? Por ejemplo, el primer umbral es, todas las personas que son menores de 1,50 son bajas. O 1,55. Bueno, 1,55 son bajas. Todas las personas que son más de 1,90 son altas. Y las intermedias, las personas de la intermedia tienen un mayor o menor grado, ¿sabes? Que se llama grado de verdad. Y esa es la diferencia, ¿no? Aquí he puesto otro ejemplo, ya con números un poquito más alrededor, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, en esa alta o baja, el peso, ¿no? Pues el peso, la probabilidad lo que nos diría es que esa persona tiene un 30% de posibilidades de ser gordo, un 50% de posibilidades de ser normal y un 20% de probabilidades de ser delgada, de que esa persona sea delgada. Lo que nos está hablando en realidad la probabilidad es sobre la población. Tú coges un individuo de una población y según el estudio que se ha hecho en esa población, esa persona tiene estas probabilidades de ser. Pero puede ser que es una persona muy gruesa o puede ser una persona muy delgada, ¿vale? Pero aún así una persona muy gruesa sigue teniendo un 20% de probabilidades de ser delgada. ¿Por qué? Porque pertenece a una población en la que el 20% de la población son delgadas. Y como hemos cogido una persona al azar, pues a priori, salvo que nosotros luego ya veamos cómo es la persona, tiene estas probabilidades, ¿vale? Así es como trabaja la probabilidad, así es como trabajan las redes bayesianas, así es como trabaja todo lo que hemos visto hasta ahora sobre probabilidad. En cambio, la lógica difusa no es así. Lo que nos dice, lo que nos da es un grado de verdad. Como uno sería ser gordo, imaginaos, a partir de cierto peso, pues se considera que es una persona gorda. Entonces todas esas personas, a partir de ese peso, tienen el valor 1, ¿vale? Las personas delgadas, pues todas las personas que tengan menos de cierto peso, pues son delgadas. Esos son los dos ungales, ¿vale? Las personas que hay intermedias, pues las personas que hay intermedias, pues tendrán un valor que está entre 0 y 1. En este caso podría ser 0,56, ¿vale? Que es una persona intermedia, no es una persona ni gorda ni delgada, ¿de acuerdo? Y este valor nos está hablando sobre esa persona en concreto, no sobre la población. A lo mejor resulta que en la población hay un montón de gordos y un montón de delgados, y esta es la única persona que hay entremedias, por así decirlo, ¿vale? Entonces las probabilidades de que sea gorda o que sea delgada son altísimas, porque prácticamente todo el mundo es muy gordo o es muy delgado, ¿vale? Y personas que haya entremedias, pues hay muy pocas. En cambio, este 0,56 no dice eso. Este 0,56 está afirmando sobre esa persona en concreto, sobre esa persona, cuánto de gordo o de delgado es, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, son dos enfoques diferentes del tratamiento de la incertidumbre. Tratan la incertidumbre de dos formas diferentes, ¿vale? Y no hay que confundir una con otra. Por eso quería hacer una diapositiva explicando muy bien lo que son los grados de verdad y con lo que vamos a tratar, porque no quiero que los, como hice yo en su día, que lo confundía, sobre todo porque muchas veces los libros no son con el texto que utilizan, porque hablan de, bueno, pues son distribuciones de posibilidad, dicen ellos, ¿no? Los grados de verdad son distribuciones de posibilidad. Dicen que es una distribución de posibilidad. Encima, tienen, utilizan una nomenclatura, distribución de posibilidad se parece mucho a distribución de probabilidad. Entonces, la gente puede llegar a confundirlo si no se para bien a ver lo que están diciendo. Y realmente posibilidad y probabilidad son palabras que se parecen mucho, ¿no? Sus semánticas se parecen mucho a su significado. Entonces, es mejor dejar eso todo atrás. Lo mejor es basarnos en un ejemplo así para ver cuál es la diferencia entre lo que es el grado de verdad y lo que se utiliza en lógica difusa o lógica borrosa con la probabilidad que se utiliza en redes mayaseras, por ejemplo. Bien, antes de entrar en lo que es en sí, bueno, pues lo que son los operadores lógicos, la lógica difusa, vamos a ver el tema este que hemos hablado antes de los modificadores lingüísticos, ¿no? De las palabras como muy, algo, casi bastante. Bien, realmente nosotros lo que estamos definiendo es un conjunto, por ejemplo, en este caso el de la altura, ¿no? Y nosotros decimos en un momento dado, pues, Juan es alto, ¿vale? Bueno, pues eso realmente va a tener un valor asignado. Según los conjuntos que hayamos definido, cogemos a Juan, lo metemos dentro de nuestra función de pertenencia, ¿de acuerdo? f de x, y vamos a ver en un momento dado, bueno, pues, cómo, qué valor nos da. Entonces nos da un valor bastante alto, o incluso uno, y entonces, bueno, pues, en definitiva, pues vemos que es verdad, ¿no? Que en definitiva Juan es alto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en un momento dado cuando definimos sentencias como Juan es bastante alto, o Juan es muy alto, ¿vale? ¿Cómo computamos ese muy, cómo computamos ese bastante, ¿vale? Por lo que tenemos que hacer, en definitiva, es, o lo que se le ha ocurrido realmente a la gente que investiga estos temas, porque lo han probado, porque han visto que funciona y demás, es definir una serie de funciones, que en este caso son concentración, dilatación e intensificación, hay más, pueden ser otras, ¿vale? Pero en principio vamos a definir estas tres, y en base a esas tres, pues, lo que vamos a hacer es aplicarlas a la función de pertenencia f de x, para ver, bueno, pues, para obtener un nuevo valor, ¿de acuerdo? En principio, f de x nos daría un valor, pero ese valor se tiene que pasar a su vez a otra función, que en este caso lo he definido como con, dil e int, de concatenación, dilatación e intensificación, para obtener un nuevo valor, ¿vale? Porque este, estas palabras, por así decirlo, modifican, modifican la, eh, la firmación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, esto es un ejemplo, y me refiero a ser un ejemplo, lo he sacado de un libro, ¿de acuerdo? Y en el libro lo que nos dice es que muchas veces cada autor, cada investigador, pues, va haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Va haciendo pruebas, y, y, bueno, pues, ve con qué funcionen va mejor, con qué funciones son válidas, cuáles no, en definitiva, es un tema de investigación, esto está abierto, es un tema de investigación, y aquí he definido un ejemplo, o sea, no lo cojáis al pie de la letra como que esto tiene que ser así, lo podéis utilizar, ¿vale? Estas se han demostrado que, bueno, funcionan bastante bien, bueno, de siempre, utiliza la palabra bastante, ¿por qué? Porque, bueno, porque es lo de siempre, tiene detractores, tiene seguidores, tiene defensores, tiene gente que dice que no, que todo esto de la lógica difusa no vale para absolutamente para nada, entonces, eh, bueno, cada uno, por así decirlo, tiene que trabajar y sacar sus propias conclusiones, yo creo que es lo mejor. Entonces, ¿en qué consiste la concentración, por ejemplo? La concentración consiste en, básicamente, coger el valor de f de x y elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que, como es un valor entre 0 y 1, al elevarlo al cuadrado nos sigue dando un valor entre 0 y 1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros aplicamos la concentración, esta función concentración, lo que estamos haciendo es cogiendo el valor, como digo, y elevándolo al cuadrado, simple y llanamente. Cuando nosotros hacemos una dilatación, lo que hacemos es que cogemos, eh, multiplicamos el valor por 2 y luego le restamos ese valor al cuadrado, ¿vale? Básicamente es como si primero multiplicamos la función por 2 y luego le restamos la concentración, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso, en definitiva, la han llamado dilatación. ¿Por qué ese nombre? Porque la persona que en un momento dado lo definió, lo definió así. ¿Por qué estos valores? Porque se puso a hacer pruebas y, bueno, pues a este conjunto, a esta fórmula por la serie de 0 le he llamado dilatación y ya está, ¿de acuerdo? Por último, tenemos otra un poquito más compleja que es intensificación, ¿vale? La intensificación de f de x, la función de pertenencia, pues se puede aplicar dos fórmulas, dependiendo de si la x está en la mitad inferior, entre 0 y 0,5, o si la x está en la mitad superior entre 0,5 o 1, ¿de acuerdo? Pues según como esté, bueno, pues se aplica una u otra. La primera es el valor de f de x al cuadrado lo multiplicamos por 2, o sea, 2 por la concentración, por así decirlo, y en la segunda es un poquito más complicado. Tenemos que coger a 1, le restamos el valor f de x, ¿vale? Es decir, cogemos a 1 y le restamos lo que tengamos en f de x, y todo eso lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos eso, lo multiplicamos por 2. Y lo que nos da, tenemos que restárselo a 1. O sea, es 1 menos 2 por el cuadrado de 1 menos f de x. ¿Por qué estos valores? Vuelvo a repetirlo. Porque los investigadores han puesto a hacer pruebas, y bueno, la persona que definió esto, pues lo definió así, ¿vale? Y han visto que utilizando esta fórmula, estos valores, pues, bueno, pues da valores interesantes o que se ajustan bastante a la realidad, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos estas tres funciones, como herramientas, lo que tenemos que hacer es cogerlas y aplicarlas de diferentes formas, ¿vale? Para asignándoselas a cada una de las palabras que pueden ser modificadores lingüísticos. Por ejemplo, a mui, el mui podría ser una concentración de f de x, ¿vale? O sea, esta de aquí, ¿vale? Simplemente coger f de x y luego lo al cuadrado, bueno, pues podría ser una concentración. Algo podría ser una dilatación de f de x, ¿vale? Casi podría ser la dilatación de la dilatación de f de x. Es decir, que al final estas se pueden aplicar recursivamente. O sea, se pueden aplicar varias, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, bastante, este autor lo definió como la intensificación de la concentración de f de x, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que tenemos definido una serie de funciones, tenemos que asignar a cada uno de los modificadores de las palabras, tenemos que asignarle, pues, una fórmula, ¿de acuerdo? Basadas en estas de aquí. Y de esa forma, bueno, pues antes de utilizar la f de x para hacer lo que vamos a hacer, bueno, pues tanto a continuación como en los vídeos siguientes que hagamos, en el próximo vídeo, ¿vale? Pues tenemos que aplicar primero esto, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, bueno, pues ya a partir de ahora, cuando veáis f de x, realmente quiere decirse que si hemos tenido que aplicar un modificador, pues tenemos que hacer estas fórmulas antes de seguir utilizándolo, ¿de acuerdo? Para terminar este vídeo vamos a ver operador, bueno, pues son las operaciones lógicas. Y ya en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es un ejemplo. Vamos a dedicar todo el vídeo a un ejemplo en el cual vamos a ver todo el proceso normal de la lógica difusa, ¿de acuerdo? Es un ejemplo bastante sencillo, tampoco vamos a complicar mucho la cosa, vamos a ver el vídeo, pero es un ejemplo completo, ¿de acuerdo? De momento, lo que me interesa de que veáis de aquí es que ya las cosas no son tan sencillas como la lógica de proposiciones o de primer orden. De hecho, bueno, la negación, el NOT A, ¿vale? Lo he puesto así porque lógica difusa, más que utilizar la nomenclatura esa que hemos visto hasta ahora de la conjunción, de inducción, negación y demás, suelo utilizar esta nomenclatura, o por lo menos yo lo he visto en muchos libros así, entonces, bueno, en bastantes libros así, ya estamos con el teado de modificadores, mucho, bastante, bueno, he visto en bastantes sitios así. Y, bueno, pues lo he querido respetar también porque además creo que se entiende bastante bien. Realmente la negación es muy sencilla. La negación es muy sencilla porque básicamente lo que hacemos es, a uno le restamos la función de pertenencia, ¿vale? Nosotros tenemos en un momento la F sub A de X, ¿vale? Si no se ve bien, es la función de pertenencia al conjunto A, al conjunto difuso A de X y lo restamos, ¿vale? Y eso nos da. Que aquí tenemos 0, pues esto vale 1. Que aquí tenemos 1, esto vale 0. Que tenemos un valor intermedio como 0,3, pues esto vale 0,7. Entonces, básicamente la negación es muy sencilla, no hay demasiada complejidad. Pero, ¿qué pasa con la conjunción? ¿Qué pasa con la disyunción? ¿Qué pasa con la implicación? Pues que no hay una sola definición. Debido a que trabajamos con funciones de pertenencia en vez de trabajar con un valor es verdadero y falso, ya las cosas no son, o sea, la ley del tecido exclusivo ya no se cumple y entonces ahora las cosas tenemos que utilizar, pues, otro tipo de fórmulas, ¿vale? Fórmulas matemáticas, en definitiva. Entonces, unos autores han probado con unas cosas, otros autores han probado con otras cosas, han hecho combinaciones, han hecho pruebas, han hecho investigaciones, unos prefieren trabajar con unas, otros prefieren trabajar con otras. ¿De qué depende? Pues a veces depende del tipo de problema con el que estemos trabajando, por ejemplo, en el que unas funcionan mejor que otras. Entonces, tenemos que probar. Tenemos que, según nuestro, según con lo que estemos trabajando, pues tenemos que probar. Hay otras veces, bueno, pues que hay lenguajes de programación lógico ya definidos, como puede ser ProRojo, Clips o algunos otros, ¿vale? Por ejemplo, Yes para Java, en una librería, la librería Yes, J-E-S-S para Java, pues permite hacer cálculos de lógica difusa con Java y, bueno, pues internamente definirá uno. Por ejemplo, a lo mejor utiliza el MinMax, ¿vale? Para el Ani y el Ord, y a lo mejor utiliza el Mandami para la implicación, ¿no? Entonces, a lo mejor ya utilizan uno. Clips creo que utiliza, de hecho, MinMax y Mandami también. Entonces, utilizan uno. Ahora, si esto estamos haciendo nosotros las investigaciones sobre este tema, pues puede ser que utilicemos esto, puede ser que utilicemos otro y demás. La gente que son detractores, precisamente, de este tipo de tratamiento de incertidumbre, mientras lógica difusa, en vez de probabilidad, gente que en un momento les gusta más las probabilidades y no les gusta la lógica difusa, esto lo utilizan precisamente como una crítica. Dicen, es que no solamente no hay nada claro, o sea, tú no puedes, ¿cuál utilizo? ¿cuál es mejor? No es claro, ¿vale? No hay forma clara de saberlo. Es que, además, ninguna de ellas funciona del todo bien. O sea, no hay ninguna de ellas porque si no utilizaríamos esa. No hay ninguna de ellas, por ejemplo, esta es mejor que en las otras dos. Bueno, pues utilizamos siempre esta. No, ¿vale? No hay ninguna que sea, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Todas funcionan bien en algunos mundos y en otros no. En algunos programas y en otros no. Entonces, eso siempre es una de las críticas que se le ha hecho desde el mundo, desde enfoques que no son lógicos, ¿no? El hecho de que el único estudio serio, el único lenguaje, la única lógica seria que existe para tratamiento de la incertidumbre dentro de lo que es el enfoque lógico, pues resulta que tampoco es del todo claro. O sea, no tiene mucha incertidumbre, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente os lo comento por si no veis bien, ¿vale? Aunque no me interesa tampoco que conozcáis, o sea, le digo las fórmulas, tampoco simplemente que veáis que hay mucha disparidad, ¿vale? Existe la conjunción y la disyunción basada en min-max, ¿vale? Que lo que hace es que coge los valores de pertenencia de f de a y de f de b, o sea, en definitiva, el elemento x, ¿vale? Mira a ver si pertenece a a, si pertenece a b, y el ant lo que hace es coger el mínimo, ¿vale? Daros cuenta que si aquí es 0 y aquí es 1, pues coge 0, y si aquí es 1 y aquí es 0, coge 0, y si aquí es 1 y es 1, pues coge 1. O sea, solamente va a coger 1, ¿vale? Si los dos son 1, o sea, luego se parece mucho a lo que era la conjunción. ¿Qué pasa cuando va a tener que ponerse intermedios? Pues va a coger el mínimo, va a coger el mínimo. O sea, aquí es 0,3, aquí es 0,7 y coge el 0,3. Este es el ant. El or, en vez de utilizar el mínimo, utiliza el máximo. Este es el que se suele utilizar muchísimo, simplemente por el hecho de que es muy fácil de computar, muy fácil de calcular, ¿vale? Los otros, pues son un poquito más complicados, ¿vale? Hay autores que dicen que son mejores, ¿vale? Pero son más complicados. El ant realmente lo equipara a un producto, ¿vale? Al producto de F de A con F de B. Recordad que como son valores entre 0 y 1, el producto siempre va a estar entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y el or va a ser, pues el valor de A, el valor de B, menos, o sea, el valor de A más el valor de B, menos el valor de A por B. ¿Vale? Recordad que cuando nosotros utilizábamos la lógica decíamos que la disyunción, cuando trabajábamos con conjuntos, ¿vale? Era equivalente la disyunción a la unión y el ant, la conjunción, era equivalente a la intersección, ¿vale? Entonces cuando tratábamos conjuntos, ¿vale? Uno se equiparaba con la, como digo, con la intersección y el otro con la unión. Entonces recordad que la unión es igual a, si un elemento está en el conjunto A, si el elemento está en el conjunto B, menos la intersección para no computar ese mismo elemento dos veces, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si tenemos que coger los elementos de A, los elementos de B, menos los elementos de la intersección, pues como digo, para no coger dos veces el mismo elemento. Entonces en eso se basa, ¿de acuerdo? Esto se basa en el interior de conjuntos realmente, ¿vale? Porque realmente la disyunción es como un producto y la conjunción es como una, realmente es como una especie de suma, ¿no? Una suma, pero como digo, pero un poco... Entonces, bueno, como digo, como esto es el interior de conjuntos, como hemos visto, pues de ahí se basa. Y la llamaron prot-prot-estrella, normalmente, ¿vale? Este es el método prot-prot-estrella. Bueno, es otra forma de hacerlo. Luego tenemos el método w-w-estrella, ¿vale? El w-w-estrella utiliza otro tipo de valores. Realmente lo que hace es que para la conjunción utiliza la suma, ¿vale? Y para la disyunción utiliza la suma menos uno. O sea, lo que hace aquí es suma el valor que nos devuelve la función de pertenencia A, el valor que le devuelve la función de pertenencia B, ¿vale? Lo suma, ¿de acuerdo? Pero puede ocurrir que al sumar dos valores, por ejemplo, 0,7 y 0,8, nos dé un valor superior a 1, ¿vale? 1,5. En ese caso, tenemos que aplicarlo del mínimo, ¿vale? Tenemos que decir que coja el valor mínimo entre 1 y el resultado. De esa forma, el mínimo entre 1 y 1,5 es 1, ¿vale? Pero si aquí no es la suma, nos tiene un valor por debajo de 1, pues nos da ese valor. Pues el mínimo entre 1 y 0,3, por ejemplo, pues es 0,3. Entonces, de esa forma, esto del mínimo, simplemente es para que no se salga, ¿vale? Por encima del 1, que sería un valor incorrecto. Pero básicamente es la suma, ¿vale? Mientras que la conjunción... Eh... Si, si, yo soy conjunción, sí, perdón. Llamamos muchas veces y me confundo. La conjunción es... Hacemos la suma y luego le restamos 1, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Que de un valor por debajo de 0. Luego tenemos que hacer un max, poniendo como límite inferior el 0. Para que si nos da menos 0,3 y 0, pues el máximo es 0, porque 0 es mayor que menos 0,3. Pero si es un valor como 0,7, bueno, pues entonces el valor en el máximo entre 0 y 0,7 es 0,7. Como aquí estamos restando 1, nunca puede ser un valor que esté por encima de 1. Con lo que al final, bueno, pues lo único que tengo que tener en cuenta es el límite inferior. Entonces, como digo, esa es otra forma de hacerlo, ¿vale? En la conjunción es la disyunción. ¿Por qué esa? Bueno, porque alguien lo ha investigado y se ha dado cuenta que funciona o que puede funcionar. Por supuesto, bueno, pues hacer sumas, por ejemplo, es más sencillo que hacer multiplicaciones, ¿no? Tiene menos costo, sobre todo cuando haces millones de ellas cuando estás trabajando con muchos elementos. Pero básicamente, estas son las tres formas diferentes de hacer conjunciones y disyunciones, o por lo menos las tres que yo he visto, ¿vale? Puede que incluso haya más, o sea, que con eso ya os digo todo. Y muchas veces, muchas librerías, o muchos lenguajes de programación lógico como Clips, ¿vale? No confundir Lips, perdón, Lips con Clips, ¿vale? Clips es un lenguaje de programación lógico, precisamente, tiene una ampliación que es Fuzz y Clips, que trabaja con lógica difusa, y en cambio Lips es un lenguaje de programación bastado en listas y demás, pero que es diferente, ¿de acuerdo? Programación realmente funcional, ¿vale? Bueno, pues, como digo, hay estos tres tipos. Pero, ¿qué pasa? Que luego, si vamos a la implicación, si A entonces B, pues nos ocurre lo mismo. Existen dos que son muy típicos, muy utilizados, Lukasiewicz, ¿de acuerdo? Creo que este era polaco, ¿de acuerdo? De por eso tiene el nombre así tan largo, Lukasiewicz. Bueno, no quiero decir que todos los polacos tienen ese nombre, pero sí que tienen toda esta mezcla de W, C, Z, así de más. Los polacos en sus nombres, ¿de acuerdo? Ya os digo que, si no me equivoco, es la de origen polaco, era polaco, Lukasiewicz. Y Malnani, que era italiano, ¿de acuerdo? Eso sí, estoy seguro que es italiano, ¿vale? ¿De acuerdo? No solo por apellido, sino porque sé que es italiano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, pues esas dos personas investigaron, y uno definió, pues, la implicación, hay que aplicar esto, y el otro dijo que la implicación hay que aplicar esto, ¿de acuerdo? Este, bueno, pues es mucho más sencillo, como veis, porque simplemente es como el or... Perdón, como el ant, ¿vale? Dice que, bueno, en un momento dado, para que los elementos, o sea, si se cumple A, ¿vale? Tiene que cumplirse B, viene a decir algo, recordad, cuando vimos la lógica al principio, decía, entonces, lo que ocurre es que todo lo que sea verdad en A tiene que ser verdad en B, a pesar de que en B puede ser que incluso haya más cosas, ¿vale? Que sean verdad. Pero por lo menos lo que haya en A, por así decirlo, también tiene que cumplirse en B, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que viene a decir aquí. Lo que viene a decir es que, oye, coge el conjunto mínimo, por así decirlo, en el cual se cumplan ambos, ¿vale? Y entonces, de esa forma, nos aseguramos que la implicación se cumple. Entonces, de esa forma, Mandani, pues, definió esto así, y trabajando de esa forma, pues, vio que, bueno, pues, que funcionaba bastante bien. Y, de hecho, por ejemplo, Fusy Clips, y creo recordar que Yes, para Java, Yes es una librería, J-E-S-S, luego lo pondré en los comentarios, que permite trabajar con lógica difusa dentro de Java. Bueno, quiero recordar que ambas utilizan la definición MinMax, ¿vale? Y la definición Mandini. Aunque hace ya tiempo que lo vi, hace ya años que lo vi lo de Yes, y puede ser que Yes haya cambiado, pero Fusy Clips estoy seguro que no. Utiliza el MinMax y el Mandani, ¿de acuerdo? Pero, Lukasiewicz utilizó otra cosa. Dijo, lo que vamos a hacer es un poco parecido a lo de aquí, pero diferente, ¿no? Como veis, esta de aquí, esta de aquí se parece, pero diferente. Lo que vamos a hacer es sumar los dos valores, ¿vale? Y se los restamos a uno, ¿de acuerdo? Como eso puede ser que se nos vaya, ¿vale? Que se nos vaya como pasaba aquí, que se nos vaya por encima de uno, bueno, pues, lo que vamos a hacer es poner el mínimo entre uno y lo que nos dé esto, ¿vale? En definitiva, si os dais cuenta, si no me equivoco, es esto de aquí. O sea, es esto de aquí, pues prácticamente es esto de aquí, salvo que aquí lleva un uno menos, o sea, aquí no lleva el uno menos, ¿vale? Uno menos no lo lleva aquí, ¿vale? Aquí sí. Entonces, Lukasiewicz utilizó esto y, bueno, pues vio que pues le funcionaba. ¿Por qué muchas líneas utilizan este y no utilizan este? Porque hay que hacer más cálculos. Simplemente hay que sumar, hay que restar la uno y luego hacer el mínimo. Mientras que aquí solamente tenemos que hacer un mínimo y es más rápido, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues a lo mejor en este, a lo mejor funciona mejor en algunos casos, pero resulta que, bueno, pues a lo mejor son relativamente pocos compagados con este, lo que sea. Es decir, al final lo que tenéis que quedarnos con la idea son dos ideas. Uno, que todo esto es un área de investigación todavía, con lo que quiere decirse que a lo mejor resulta que alguien mañana descubre una nueva forma de aplicar confusiones y disyunciones e implicaciones que sea mejor que estas que están aquí. Y dos, que ninguna de las que están aquí son... O sea, son la panacea. O sea, ninguna de ellas hasta ahora pues ha demostrado que sirve, que es mejor que el resto, ¿de acuerdo? Algunas son mejores en unos casos, en unos mundos, en unos problemas, en unos... lo que sea, y otras en otros. Y que las librerías, que a día de hoy los lenguajes y las librerías que podéis usar, pues van a utilizar unos u otros y, bueno, si tenéis interés, pues podéis ir a ver la documentación para ver cuál es la que utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, eso era lo que me interesaba, sobre todo, que os quedáis con esta pantalla, que los operadores lógicos, dentro de la lógica difusa, no hay una única definición, ¿de acuerdo? Tengo que advertiros que la lógica difusa realmente es un mundo muy amplio, ¿vale? Yo aquí prácticamente he rascado solamente la superficie. Simplemente he dado unas pinceladas, unas nociones muy básicas sobre lógica difusa. Pero realmente si vais a libros de lógica difusa, hay algunos vídeos incluso, hay más documentación, básicamente hay libros enteros sobre lógica difusa. Eso quiere decirse que realmente, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que yo lo que voy a hacer va a ser que como no me quiero adentrar mucho dentro de este mundo, porque en cuanto nos empezamos a adentrar, empezamos a tratar con matemáticas, algunas un poco complejas, incluso con integrales y demás, pues lo que voy a hacer es simplemente, pues eso, daros unas nociones básicas para que las comparéis con la lógica anterior, ver cuáles son las ventajas y desventajas, lo que es lo más básico para que entendáis, para que si os empezáis a hablar de documentación sobre lógica difusa, sepáis dónde estáis y en qué se están refiriendo, pero tampoco quiero adentrarme demasiado porque, como digo, es que si no empezamos con las matemáticas, empezamos ya con, tenemos que hacer gráficos mucho más complejos, gráficos incluso en varias dimensiones, en tres dimensiones, básicamente, porque en más dimensiones ya más complejos es imposible, pero sí que entre dimensiones y demás, entonces, es muy complicado, o sea, es muy complicado de a lo mejor explicarlo así, a lo mejor se puede dedicar incluso un canal entero a lo que es la lógica difusa. Yo, lo único que comentaros es eso que he dicho antes, hay defensores y detractores de la lógica difusa. La lógica difusa, en su momento, fue, bueno, pues hubo un boom, ¿de acuerdo?, de los sistemas expertos, en los años 80, principios de los 90, pues hubo un boom con ellos, se pensaba que los sistemas basados en conocimiento, que son sistemas basados en lógica, bueno, pues se logró un gran avance con ellos y se pensaba que iba a ser el futuro, y cuando llegó incluso la lógica difusa, ya a finales de los 90, principios del 2000, bueno, pues, aquello, bueno, pues mucha gente puso muchas esperanzas en ello, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que luego las redes bayesianas avanzaron con el tema de este de los años 90, de descubrir lo que era la independencia condicional, y, bueno, pues mucha gente se fue a las redes bayesianas con independencia condicional para tratar lo que era la incertidumbre, y abandonó la lógica difusa. Entonces, durante unos años hubo una especie como de confrontación entre ambos enfoques, entre lo que es lógica difusa y lo de bayesianas. Y dura a día de hoy, o sea, todavía hay autores, de hecho, por ejemplo, este libro que a mí me gusta tanto, que es el de Intercepticial, un enfoque moderno, pues ese autor es totalmente un detractor de la lógica difusa, no le gusta nada, le dedica cuatro párrafos en todo el libro, y encima esos cuatro párrafos lo utiliza para desprestigiarla. Entonces, como podéis imaginar, en ese libro no vais a encontrar nada sobre lógica difusa, ¿no? O sea, como digo, no hay ningún gráfico, ni nada de nada de nada. En cambio, pues luego hay otros autores que, bueno, pues que se dedican más a este tipo de enfoques, siguen trabajando con los sistemas basados en conocimiento, y siguen pensando que de alguna forma se podrá llegar a alguna situación en la que la lógica difusa pueda competir contra el resto de enfoques, ¿no? Lo que son redes bayesianas, lo que son redes neuronales y demás. En fin, como digo, es un área todavía abierta de investigación, hay mucha gente dedicada a la investigación, y de hecho, en el mundo hispanohablante hay muchísimos autores, muchísimos autores dedicados a esto, porque muchos de ellos vienen, como digo, de los años 80, en el cual se empezó a utilizar los sistemas basados en conocimiento, y muchísima gente, incluso lo que pasa en las universidades españolas, sobre todo en los UNED, por ejemplo, en los que yo he estudiado, pues hay muchísima gente que se dedica a esto. Y entonces, bueno, pues hay grandes investigaciones sobre este área todavía. Yo os recomiendo que os quitéis los prejuicios de encima, que realmente no os creáis, entre comillas, lo que os digan los demás. O sea, tenéis que leer todos los puntos de vista, tenéis que leer toda la argumentación que os pase por las manos, toda la que podáis. Porque muchas veces, a lo mejor, estamos descartando algo, cuando a lo mejor resulta que para nuestro problema, pues a lo mejor pensarán, no, no, las redes de Bensena son mejor, y utilizamos las redes de Bensena, y resulta que a lo mejor, en nuestro problema se puede solucionar mejor con lógica difusa. A lo mejor, para el tipo de problema que estamos tratando, pues a lo mejor es mejor la lógica difusa. A lo mejor es menos complicado, utilizamos Fuxi Clips, utilizamos Yes en Java, utilizamos lo que sea, y nos va mejor. Y de otra forma, estamos haciendo ahí unas Bensenas súper complejas y demás. No lo sé. Entonces, muchas veces es mejor tener una, bueno, pues una duda sana, ser un poquito escépticos con lo que leemos, con lo que nos llega, y no entrar en estas confrontaciones, que yo pienso que no favorecen a nadie, si todo lo contrario, en el cual, bueno, pues decimos que lo mío es mejor, y lo tuyo no me... No, eso es que no, creo que no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me enrollo más, simplemente recomendaros, lo pondré en la descripción, ¿vale? Este libro, ¿vale? Luego ya lo podemos, como digo, lo pondré en la descripción, se llama Desarrollo de sistemas basados en el conocimiento, SBCs, ¿vale? Con Clips y Fuxi Clips, ¿vale? Como digo, no hay que confundir Clips con Lisp, ¿vale? Sino que Clips es un lenguaje de programación lógico, basado en lógica de primer orden, tiene... Es una... Su... Bueno, pues su sintaxis es muy parecida, es algo intermedio entre lo que sería Lisp y Prolog, ¿de acuerdo? Yo creo que se entiende bastante bien, es un lenguaje que tiene una forma, tú, de cuando van leyéndolo se entiende bastante bien, porque es un lenguaje muy... Para así decirlo, muy cercano al lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y tiene... Lo que permite además es que, aparte del de Clips, que sería el lenguaje, por así decirlo, el lógico, tal cual, el basado en lógica de primer orden, tiene una ampliación que se llama Fuxi Clips, ¿vale? Incluso quiero recordar que, por lo menos en Linux, que es lo que yo trabajo, hay compiladores, hay, pues, para estos lenguajes de gratuito, de forma gratuita, y entonces, bueno, pues, permite hacer, bueno, pues, trabajar con lógica difusa, ¿vale? Yo os recomiendo Fuxi Clips, si queréis hacer pruebas, porque es fácil de instalar, fácil de definir un programa, más sencillito, y, bueno, pues, hacer algunas pruebas. Y, como digo, este libro, por lo menos, que lo tuve en la universidad, y, bueno, aunque es un libro que es propio de la UNED, ¿de acuerdo? De la editorial San San Torres, San San C. Torres, perdón, y son tres autores, si no me equivoco, de la universidad, unos de la UNED, y otros de la... Carlos III de Madrid, ¿de acuerdo? Realmente, bueno, pues, aunque es un libro que tiene, es universitario, entonces tiene una carga de matemáticas, el lenguaje es un poquito el revesado en algunos sitios, y demás, pero tiene la gran ventaja, de que aunque no entendáis muy bien todo eso, sí que tiene muchísimos diagramas, tiene muchos gráficos, tiene un montón de, no sé si se verá, por ejemplo, tiene pantallazos, tiene muchos gráficos aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, veis tablas y demás, y eso nos ayuda a comprender toda esa cantidad de ejemplos, tiene muchísimos ejemplos, todo eso nos ayuda mejor a comprender lo que es la lógica, y cómo funcionan más los ejemplos, o sea, tienen más valor los ejemplos que en sí la teoría que tiene el libro, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues nos permite ver cómo funciona Fusiclips, cómo trabajar con él, y demás, y, bueno, pues yo, de momento, os lo recomiendo por si os podéis acercar con él, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis, si tenéis cualquier duda, lo que sea, lo dejéis en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, y recordad que os suscribíos al canal porque, como digo, siempre esto es un curso, van unos vídeos detrás de otros, es interesante, estoy volviendo otra vez a publicar vídeos, aunque he estado unos días sin publicar vídeos, estoy volviendo a publicar tres vídeos por semana, y además, si os suscribís, pues eso me ayuda también a mí a obtener una serie de estadísticas que siempre os son muy útiles, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.